¡Uy, mira esa bomba! ¡Adiós, arqueras! Me he hecho esta base... ¡Ostras! ¿Un ejército? Sí, seis sanadores. ¡Bienvenidos a Clan Noviembre Rojo de YouTube! Yo soy SuperGory y mirad, estoy haciendo como un proyecto, como una idea y es que quiero mi Ayuntamiento 9, que ya lo tengo maxeado, la verdad, pero quiero hacer una buena subida de copas. ¿Las cosas cómo son? No sé cuánto tardaré en hacerlo porque no es una aldea que juegue a tope, intentaré ir entrando haciendo ataques y demás y me he hecho una base. La base en concreto es esta que veis aquí, os la voy a enseñar también en edición, aquí en vista de exploración, aquí creo que se ve mejor. Me he hecho este estilo de base, es una base híbrida, una base que quiero primero que me ataquen bastante para luego pasaros el link y demás, aunque si alguien quiere copiársela, que se la copie. Y si alguien quiere copiársela y pasarme vídeos, que me lo pase, ¿vale? Por Google Drive a vuestrosataques.gmail.com Pero bueno, lo que iba diciendo, vale, me he hecho esta base, que me parece que está bastante bien, pero me parece que es así híbrida, que defiende, aunque no necesite defender yo recursos, ¿vale? Le he buscado para que defienda ayuntamiento, que defienda recursos, tanto copas como recursos, ¿vale? Ok. Aquí tenemos la base que me he hecho y luego estoy atacando con un ejército. Claro, es que yo pensé, ostras, un ejército, sí, 6 sanadoras. Para hacer caminata de la reina, así en ayuntamiento 9, practicas bastante la caminata de la reina y para practicarlo una caminata que sea bastante fácil. Por eso las 6 sanadoras y simplemente rabias. Rabias y sanadoras simplemente para atacar, ¿vale? Vamos a buscar, yo busco por copas, que tenga bastantes copitas. Y lo que mi idea, ¿vale? Mi idea es que por lo menos puedes meter la reina bastante al centro. Mira, 30 y 10 copas, esto está bien. Bien, vete a la reina bastante al centro para incluso si ataques el ayuntamiento 10 o 11, ¿vale? Poder que tu reina pueda aguantar. Por eso esas 6 sanadoras con esas rabias sí que te pueden aguantar. Ya sabéis que cuando más sanadora sumas, no suma la misma cantidad de curación, sino que se va restando. Es como el terremoto, cuando metes uno detrás de otro, simplemente suma el porcentaje, ¿no? Pues será, es un estilo así. Pues a ver si me aclaro un poquito, que me ponga a hablar y me mareo un poco de lo que iba, ¿vale? Voy a empezar con un baby por aquí. Eso sí, la reina, pues ya sabes que tienes un globo de testeo ahí, ¿vale? La reina tiene mucho camino, ¿vale? Entonces, tranquilito, ¿vale? Al detalle. Una cosa detrás de otra. Caerá. ¡Uy! No me ha caído. Sí, sí, me cae el cañón. ¿Vale? Reina dirigida. Tengo bastantes rompemuros también. Uy, se me ha ido la reina para allí. No pasa nada. Lo que decía, tengo bastantes rompemuros. Voy a testear aquí, ¿vale? Llega. Voy a meter una rabia. Un, dos, tres. Y luego voy a meter por aquí un baby. Y el rey, ¿vale? Voy a buscar que... No quiero meter la reina al centro. Si quisiera... Ahí quiero meter el rey para hacer un corte, ¿vale? Si quisiera... ¡Uepa! Aquí vamos a echar una rabia. Vamos a echar ese benémito. Digo que si quisiera meter la reina al centro, ahora metería más rompes para abrir. Para ir a por el oscuro. Pero no quiero ir a por el oscuro, ¿vale? No es mi intención. Mi intención es más asegurar el ayuntamiento y sacar porcentaje y todo esto. Pues creo que tengo mucho volumen. Perdón, si os he mareado mucho con el volumen, ¿vale? Les bajo un puntito. A ver si ese rey ya me limpia lo que quería. Vale, perfecto. Voy a darle al rey, ¿vale? Para que la reina no se me gire. Y me vaya para la izquierda. Eso es lo que yo quería. Vale, ahora voy a ir apoyando por aquí con el rey. Un poquito. Aquí un globo también. La reina, ¿cómo va? Va bien de sobra la reina. Es por el tiempo, ¿vale? Que estoy ya añadiendo estos... Estos... Ya me saldrá. Estos babies. Ostras, no me salía la palabra baby. Bueno, pues eso. Pues aquí también podemos añadirle esto con una velocidad. ¿Vale? Bueno, voy a intentar que sea más... Por este lado. Vale, aquí esto. Vamos a meter este baby a este edificio y luego que vaya al centro. Vale, más o menos es... Tampoco es que te vayas a sacar mil estrellas. ¿Vale? Digamos. Voy a meter aquí esto. Olvidé a la reina para que se quite ya esto. ¿Vale? La reina se pone a romper muro. Bueno, da igual. No consigues... De normal consigues pleno. En esta ocasión no he conseguido pleno. No pasa nada. Pero bueno, vas practicando... Practicando. No me sale. Practicando lo que es la camioneta de la reina. Una camioneta bastante fácil con seis sanadores. Es decir, tienes... Metad un globo de testeo, pero incluso podríais ir sin globos para las sanadoras. Porque tienes sanadoras de sobra. Si te baja una o dos sanadoras, no pasa nada. ¿Vale? Y aquí ya veis que me quedo a nada. Pero es que ya os digo que de normal pleno. ¿Vale? Pero bueno, si no plenas tampoco pasa nada. 22 estrellas... 22 copas, perdón. Es lo que nos llevamos aquí. ¿Vale? Podríamos habernos llevado 33, pero no pasa nada. No está nada mal. Eso que sumamos. Si, por ejemplo, queréis ver alguna repetición... Mirad. Aquí veis mucho... 94 o algo en pleno. A ver esta de que... Voy a darle por 4. ¿Vale? Bueno, es un 11, pero es un 11 muy bajito. ¿Vale? Pero bueno, no sé cuántas copas me darían aquí. Pero... ¿Vale? Estoy buscando ahí... Bueno, aquí con un rompe con esos muros. ¿Cómo se notan los muros? Cuando haces una caminata de la reina. Ahí al nivel de muros. ¿Vale? Aquí estoy buscando dirigir la reina al ayuntamiento, al centro, ¿no? Lo que... No estoy usando rabias porque las defensas no me están atacando y no tengo suficiente daño. Ahí... ¡Ira, ira, cuánto! Defendiendo con magos. O sea, hacía tiempo que no veía eso. ¿Vale? Y ves si vais allá viendo babies. Además es un ataque de... Que a mí me gusta bastante. Este ataque lo he hecho yo en 10. En 10 se puede hacer sin máquina este ataque. De caminata de la reina con babies. Y en 9 también funciona también plena. ¿Vale? Esto te sirve para practicar el Queen War Montapuercos. Que está fuertísimo. El Queen War La Lune, ¿no? Pues tienes ahí práctica directamente con la reina. Puedes usar la reina nivel 15. ¿Vale? Un nivel 10. Que tiene 6 sanadores que te va a cubrir. Y vas practicando, aparte de que farmeando y subiendo copas, vas practicando también lo que viene siendo... Voy a hacer otro ataque, ¿vale? Sin veneno. Bueno, me lo gemeo. Es que me da... Como de normal no gasto el veneno o a veces lo tendría que tener siempre hecho. Va, vamos a... No, no vamos a nada. Vamos a pedir. ¿Vale? Y vamos a atacar sin veneno. ¿Vale? Por hacer los dos ataques, ya que la reina está despierta. Bueno, los héroes. Ya que tenemos esto de que los héroes nos dejan hacer dos ataques seguidos. Que antes no pasaba. 15 copas. Vale, no me interesa. Si no, me metería ahí. 18. Voy a buscar una que tenga más por el tema de buscar subir un poquito más. Y eso. Esto que os estoy diciendo, pues es mi proyecto de Ayuntamiento 9. Que tengo un poquito ahí... Ahí... Pendiente, ¿no? A ver qué pasa. Creo que podría... No hace falta que meta la reina por aquí. Podría meterla por otro lado. Pero bueno... A ver que avanza un poquito el rey. Cómo se notan los niveles. De un nivel a otro. Lo que le cuesta al rey. Y eso que es al 30. Que no es bajito. Es al 30. Está bien. Le he quitado toda la voz. Ahora. Vale. Pues... Meto las sanadoras ahí. Una vez mata cada reina. Porque si no, las sanadoras se te pueden ir con el rey. ¿Vale? Aquí ya habéis visto que me he esperado a que me ataquen las defensas a la reina. Para meter las sanadoras. ¿Vale? Eso una cosa que hay que tener en... Uy. Un rompe, ¿no? Ahí. Era un baby. Vale. Sí. Voy a meterle rabia. Ya que tengo tantas rabias. ¿Vale? Intentar... No. Ese no era ahí. Pero bueno. Quería coger la rabia esta. Eso quería. Eso quería. Abrir ese muro. Ahora sí. Ay, ay, ay. Rompes, rompes, rompes. Sí. Me abrieron. Me abrieron. Me abrieron. Vale. Vamos a meter. Con esos seis rompes... Voy a buscar... Que me abra. Vale. Ahora. Sí. Perfecto. Todos ahí. Todos ahí. Que vaya al centro. Vamos rompes. Vamos rompes. Vamos rompes. Pum, pum, pum. Bien. Perfecto. Perfecto. Bien. Perfecto. Vale. Ok. Va. Que se me entra un poquito más la reina. Al corazón. Aquí creo que usará la habilidad de la reina. Es que reina el 17, creo que no hace falta ni que use la habilidad. Y eso que me está dando una ballesta, eh. Ya habéis visto que con seis sanadoras aguanta una barbaridad, eh. De normal, con tres o cuatro ahí tendría que haber usado lo que es la habilidad. Voy a usar la rabia por adelantar. A ver si cae ya esa antiaérea que quería que cayese. A soltar aquí babies, un globito para que llegue a esa defensa. Voy a empezar a limpiar un poquito de edificios por aquí y por allá. Ahí queda una antiaérea. Me esperaré un poco. Vale. Estos edificios voy limpiando. Me están cayendo unas cuantas... Vale. Aquí he hecho un baby. Las arqueritas. Bueno, y lo que salga. Lo que salga, bienvenido sea, ¿vale? Ya veis que no es un ejército... Hay pocos babies, ¿vale? No hay un ejército de... Contra ayuntamientos más altos, pues es que los babies pueden dirigir bastante a la reina, ¿vale? Es un poco mi intención. Luego también pido en el castillo globos y velocidad. Que si quiero hacer una mordida más interna... ¡Uy, mira esa bomba! ¡Adiós, arqueras! Si quiero hacer, por ejemplo, un corte más interno... Pues meto esos globos que llevo pedidos en el castillo y velocidad, ¿no? Para que entre un poquito dentro de la aldea y hacer como un corte. Lo que busco todo el rato aquí es ir dirigiendo a la reina, ¿vale? Así también practicas la caminata, la incursión de la reina... El dirigirla hacia el centro de la aldea, ¿vale? O hacia donde tú quieras, ¿vale? Es un poquito esa historia, ¿vale? Es un ejército que te va a servir para subir de copas... Pero también te va a servir para practicar la caminata, ¿vale? Que es algo muy interesante del Ayuntamiento 9 y sobre todo muy recomendable. Y en qué mejor practicarlo en el mismo farming. Ya puedes ir practicándolo, ¿vale? Y os lo recomiendo. Bueno, eso es un poquito el proyecto que tengo en marcha. Lo quería presentar. A ver hasta dónde llegará. A ver cuándo os presento los vídeos definitivos. De mirad esta base, qué he hecho, cómo la he hecho, por qué... Bueno, no sé cómo lo haré exactamente el vídeo, ¿vale? Esto es todo una idea. Pero, bueno, un vídeo que sea presentando la base. Intentaré subir la leyenda para comprobar que esta base defiende bastante bien. O por lo menos probarlo, ¿vale? Una base híbrida, ahí la tenéis. Y un ejército también que te vale para practicar, para farmear y para subir. Noveneos, noveneos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suerte en los ataques! ¡Suscríbete!